Hola mi gente, mi nombre es Sebastián Restrepo, soy fundador de Pangea Hydration y le quiero dedicar este video a Carlos, al CEO y Miami Vicious y agradecerles por su gran trabajo en poner mi visión junta y crear mi página web algo que yo estaba tratando de hacer yo solo, que ni siquiera tenía experiencia gasté mucho tiempo, malgasté mucha plata tratando de hacer cosas yo solo y realmente no salí con nada pero menos mal encontré a Carlos y a Miami Vicious, les expliqué lo que quería y quedé super impresionado con su trabajo pero lo que si me llamó mucho la atención de Miami Vicious y para mi que es muy importante el servicio al cliente porque yo cuando estaba tratando de hacer esto, estoy yo solo yo estaba hablando con robots o alguien que ni siquiera vive cerca de usted que no le importa tratarlo de conocerlo a usted, crecer como personas, como amigos y crecer como una amistad en los negocios es muy importante al menos para mí lo es entonces esa es la gran razón por la cual estoy recomendando Miami Vicious si tiene algún problema creciendo sus clientes o haciendo su propia página de web llame a Carlos y él les ayudará con todo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!